También el caso Chicone, se está investigando todo, no es una mega causa técnicamente, pero lo está investigando el mismo juez y el mismo fiscal, el caso Chicone, recordemos, y el enriquecimiento ilícito de Vudú. Están investigando de dónde sacó la plata Amado Vudú, cómo creció su patrimonio. En esa causa están imputados, como el eufemismo judicial es personas interpuestas, pero en realidad es lo que comúnmente conocemos testaferros, toda la familia de Vudú, el padre, la madre, los hermanos. Entre ellos está Agustina Kahnfer. ¿Por qué sabemos de Agustina Kahnfer ahora? Porque se hizo una pericia contable. La pericia contable data de toda la vida profesional de Agustina Kahnfer. Ella dice desde el 97, hoy hizo declaraciones, pero básicamente lo fuerte arranca en el año 2001 hasta los últimos días de Amado Vudú. Y ahí hay inconsistencias, básicamente, de momentos muy particulares en la vida de Agustina Kahnfer, como la compra de una moto o la compra de un departamento, en los cuales, según la pericia contable, atención, estos son expertos en contabilidad, no es ni el juez ni el fiscal, es la pericia contable, hay incongruencias entre lo que ella ganaba y lo que ella gastaba. Ganaba una cosa y gastaba más. Hay un departamento, una moto, los viajes. Hay un departamento, el departamento es curioso. ¿Qué es lo que la termina complicando? Básicamente, lo más importante son dos cosas. Una moto de la marca norteamericana, que la compró en el año 2009, la pagó en aquel momento 61.500 pesos. Ese precio está más o menos bien, porque más o menos cuesta 20.000 dólares y en aquel momento el dólar estaba a fin de año, del 2009, 3.80, así que más o menos la cuenta en ese sentido da, pero no podía explicarlo en base a ingresos. Y lo otro, y esto sí me parece más importante y el juez lo ha considerado también, es el departamento, Agustina Kánfer compró un departamento de 120.000 dólares, de los cuales ella dijo que 30.000 eran producto de ahorros personales. Esos ahorros personales, dice la pericia contable, que no tienen justificado su origen, que no puede justificarlo. Los otros 90.000 dólares, para llegar a los 120.000 que le costó el departamento, dice Agustina Kánfer que se los prestó Sebastián Vudú, el hermano de Amado Vudú, su entonces pareja. Quien también tiene que justificar. También tiene problemas para justificar el origen de esos fondos. Insisto, ¿qué es lo que piensa hoy la justicia? Si bien Agustina está investigada por ser testaferro de Vudú, ayer me contaban fuentes de tribunales, que creen que esto se orienta más hacia una cuestión de evasión impositiva que de testaferro. La justicia dice, está muy complicado el entorno de Vudú, sí Núñez Carmona, sí el padre de Vudú, sí la madre, sí los hermanos, pero, me decía un fuente, es muy importante la causa, tal vez esto termine en una cuestión de evasión impositiva y no de testaferro. Veremos, esto es el primer punto de la investigación, es simplemente la pericia contable. A partir de acá comienza la verdadera investigación. Yo les digo una cosa, por ahora Agustina Kánfer puede dormir tranquila y sin frazadas. La pericia que hicieron los peritos de la corte era la que nosotros habíamos anticipado acá en el diario de Mariana, punto por punto, mostrándoles cómo el hermano de Vudú, Sebastián, no le hubiera alcanzado jamás la plata para prestarle a Agustina Kánfer y cómo ella, nosotros le mostramos en su momento, hace tres años, sueldo por sueldo, lo que ella ganó en los últimos años, previo a la compra del departamento, cómo jamás le hubiera alcanzado para comprar ese departamento casa de Palermo, Hollywood. Ahora, ¿por qué digo que Agustina Kánfer hoy puede dormir tranquila? Hoy. Porque falta la tercera parte de la pericia de Amado Vudú sobre sus bienes, porque falta la más importante además, que es la de Núñez Carmona, el socio y el mejor amigo de Vudú, todavía no está esa pericia contable, y falta de otro personaje que se llama Juan Carlos López. Recién una vez que estén todas esas pericias, que puede demorar muchos meses más, el fiscal Dilelo va a pedir la indagatoria al juez Lijo de todos estos personajes del que no va a zafar Agustina Kánfer, el juez Lijo los llamará a indagatoria, después serán los procesamientos, bueno, y todo lo que sigue. O sea, yo te digo que al juicio oral va a llegar Agustina Kánfer como van a llegar todos, pero falta mucho tiempo todavía, muchísimo, porque fíjate que esta pericia ha demorado dos años, dos años y todavía no han terminado con la pericia de Vudú. Lo que pasa es que también hay que entender los peritos, eso es importante, están hasta acá, no tienen lugar ya para trabajar, les caen los expedientes de todos los juzgados, de todos los funcionarios, no dan abasto, no dan abasto, tres peritos no dan abasto. No, no, es poca gente, es mucha la información, pero bueno, es algo que hay que hacer, ¿no es cierto? Debería reformarse eso, no existe. Es muy importante, es muy importante que se mejore también el cuerpo de peritos de la Corte. Hay varios datos que esta pericia arrojaron, que me parecen importantes, digo, insisto, esta es una pericia fundamental, porque es una pericia que el juez va a utilizar para llamar indagatoria. Hay incongruencias entre los ingresos y los egresos, es decir, entre lo que ganaba y lo que gastaba, y también, y esto es importante, por eso yo decía que tal vez la cosa viene por una cuestión impositiva, no declaraba, no hay declaraciones juradas de Agustina Kánfer, hay periodos donde tardó hasta tres años. No pagaba bienes personales, o sea, no pagaba por ese departamento. Hay periodos donde tardó tres años en presentar la declaración jurada, este préstamo de 90 mil dólares que le habría hecho el hermano de Boudou, tampoco aparecía en sus declaraciones juradas, digo, son varias las complicaciones. No había un contrato mutuo ante ellos, no había un contrato, hay varias complicaciones. Tenemos un informe, adelante. Agustina Kánfer está cada vez más complicada en la justicia, donde es apuntada como posible testaferro de su expareja, Amado Boudou. La periodista no puede explicar, por ejemplo, la compra de un departamento, sus extensos viajes al exterior, y el nivel de vida que llevó durante más de 10 años. Estamos en Bonplan 1240 en Palermo. Este es el departamento que hace algunos años compró a Agustina Kánfer por 120 mil dólares. Según su propia declaración, parte de ese dinero, unos 90 mil dólares, se los prestó Sebastián Boudou, el hermano de Amado que vive en los Estados Unidos. Ahora los peritos oficiales determinaron que no existe documentación ni constancia de que ese préstamo haya existido. Estamos sobre la calle Rodríguez Peña, en el barrio de Recoleta. Este que está a mis espaldas es otro departamento adquirido por Agustina Kánfer. Cuenta de 78 metros cuadrados y tres habitaciones, y también es investigado por la justicia. Lo pagó 215 mil dólares, un precio inferior al resto de los cotizados acá en esta zona. Y además, cómo hizo para abonarlo, ya que pagó los 215 mil dólares en efectivo, cuando en este país regía el cepo cambiario. Con apenas 30 años y una breve experiencia como notera de televisión, Agustina Kánfer fundó ediciones del copete SRL, empresa que también está siendo investigada. La joven e incipiente empresaria se quedó con el 60% de las acciones. Lo que muestra la revista es tal vez algún gesto como de impunidad total, porque se presentó con fiesta, con mucha pompa, y llama la atención que una periodista, digamos, como RAS, una bicha de redacción como dice ella, una cronista, puede haber llegado a tener los fondos para distribuir una revista además gratuita como Minga. Un departamento en la calle Nicasio Oroño fue el primer domicilio fiscal que tuvo la empresa y que figuraba en la primera hoja de Minga, la revista que fue editada por esa editorial. Sin embargo, en ese lugar, no quieren saber nada con la empresa de Agustina Kánfer. La justicia lo que analiza es el incremento patrimonial de Kánfer desde que empieza a salir con Vudú, porque efectivamente aumentó su patrimonio. Ella está imputada en la causa de Chicón en lo que tiene que ver con el enriquecimiento ilícito de Vudú. En nuestra redacción está Martín Candalaf, que tiene toda la información. Adelante, Martín. Sí, Mariana, porque hay otros puntos que a la justicia tampoco le cierran y que surgen de esta pericia, de esta pericia oficial que se conocieron las conclusiones. Por ejemplo, lo decía recién Diego, primero el edificio de Bonplan, lo veíamos recién en las imágenes, lo pagó 120 mil dólares con un préstamo que no hay ningún tipo de constancia, ningún tipo de documentación. Después, otro punto importante es otro edificio, que es el que veíamos también en el informe en la calle Rodríguez Peña. Se trata de un edificio, un departamento que compró Agustina Kánfer aproximadamente en el año 2013, que tiene tres ambientes, 70 metros cuadrados. ¿Qué pasa? ¿Por qué a la justicia le llama la atención este departamento? Porque lo pagó 215 mil dólares en efectivo. Ella había recibido plata, unos 176 mil dólares del edificio de Bonplan y pagó 215 mil dólares este edificio. ¿Qué le llama la atención a la justicia? ¿De dónde sacó Agustina Kánfer los 43 mil dólares que hay entre un precio y el otro? Primero, ¿dónde lo sacó? ¿De dónde consiguió el dinero? Porque, claro, había Cepo Cambiario en ese momento en nuestro país. ¿De dónde consiguió los dólares Agustina para poder pagar ese departamento en efectivo? Y también le llama la atención a la justicia el precio. Consideran que es un precio inferior al resto del precio de los departamentos que se venden en esa zona. Otro punto importante también que le llama la atención a la justicia es la creación de la única empresa que fundó Agustina Kánfer, que se llama Ediciones del Copete, que es la editorial que editaba la revista Minga. Mariana, ¿te acordás? Sí, claro. Esa revista que presentó con una gran fiesta, la cual acudió, por ejemplo, a Madhu Budu y distintas personalidades del ambiente. Bueno, lo que quiere saber la justicia es cómo la fundó, con qué dinero la fundó, qué pasó con esa revista, porque era de distribución gratuita, pero tenía un papel de mucha calidad, tenía muy buenos auspiciantes realmente, se distribuía gratuitamente. Bueno, ¿quieren saber qué pasó? Lo veíamos en las imágenes. Cuando fuimos a tocar el timbre a la calle Nicacio Oroño, que es donde está teóricamente la sede de la editorial, nadie nos atendió, nadie nos tocó el timbre, nos dijeron que nunca había existido esa editorial en ese momento. Algunos de los puntos por los cuales la justicia investiga a Agustina Kánfer. Primero los departamentos, después su empresa, Ediciones del Copete, y por último también los viajes al exterior, el tiempo que estuvo en el exterior Agustina Kánfer, en esos 10 años más o menos que va la pericia, y también el estilo de vida que no se condice con los ingresos que ella tenía registrados. Claro, los viajes a la India. Exactamente. Algunos detalles, porque Agustina Kánfer habló del tema, esto se conoció, porque ayer Lucía Salinas hizo una excelente nota en el diario Clarín, muy bien explicada, era una pericia de muchas páginas, 40 páginas de pericia contable, está muy bien resumida la nota de Lucía. Y acá tengo las declaraciones de Agustina, que yo lo decía hace un ratito, se queja porque la pericia empieza en 1997, dice que en ese momento ella tenía 16 años, y que por lo tanto es lógica y lícita la curva ascendente hasta los 36 años, que era lo que ella dice que tenía en el año 2012. Eso es una apreciación personal, digamos la pericia contable registra obviamente la película, no es una foto, sino que registra una película de ingresos. O sea, esos 30 mil dólares que llegó a tener, deberían por lo menos haberse visto reflejados en todos esos años. Exactamente. Y lo que pasa Mariana también, es que básicamente, y en esto me parece muy importante, por eso yo decía antes que por ahí la cosa tiene ahora más aroma a una cuestión penal tributaria, de evasión tributaria, es que lo que básicamente encuentra esta pericia contable, como lo decía recién Martín, son las inconsistencias entre lo que ella ganaba y lo que ella gastaba, el nivel de vida que tenía. Por ejemplo, ella dice, remarcaron algunas inconsistencias del 2001, y la verdad difícilmente haya podido hacerte esta ferro de mi ex, de mi ex, ocho años antes de conocerlo. Bueno, aquí nos está diciendo, cuando marcan las inconsistencias del 2001, no hablan de su condición de testa ferro, sino que dicen, miren, no hay un solo papel que muestre de qué trabajaba. Después también la pericia, y esto también enojó a Kánfer, habla de los 290 días que ella estuvo en el exterior, dice, remarca que este año pasé más de 290 días fuera del país, fue porque vivía en el exterior, dice Kánfer. Está bien, eso nadie lo cuestiona, ni lo discute. Lo que dice la pericia es, en esos 290 días que Agustina Kánfer vivió en el exterior, tampoco se pudieron acreditar los fondos que ella luego fue acumulando. A ver, es muy básico lo que está pidiendo la justicia, es lo que le pide a cualquier ciudadano que se ajuste a derecho, lo que hacemos todos nosotros, pagar los impuestos, si es que sos responsable de inscripto, si es que sos monotributista, si es que pagas bienes personales, que haya una constancia del dinero que ganás, y de cuánto tributás. Si en 10 años de carrera, la justicia le cuesta encontrar un papel que justifique tus ingresos, bueno, el problema tal vez no será, por lo que se le está investigando, que es ver si era testaferro o amado vudú, pero tal vez tenga que darle algunas indicaciones a la FIPS. Como se la damos todos, todo el tiempo, realmente pagando nuestros impuestos, que es bien alto son. Apenas la memoria de todos, entre 2011 y 2013, es el kirchnerismo cuando se cree más poderoso que nunca, y pensaron que nunca se iban. Cristina había ganado con el 54% de los votos, y si se acuerdan cómo fue la salida de Cristina para festejar el triunfo, estaba Cristina, vudú, y al costado estaba Agustina Camps. Con Rodete, con Rodete, con Rodete, con Rodete, y que la misma Cristina la llamó. Sí, acercate, linda,